En poco tiempo, con esfuerzo, trabajo, hemos más que doblado los centros de investigación en nuestras seccionales. Quiero también hacer extensivo a todos los coordinadores de los centros de investigación de nuestras sedes, como también a los profesores que integran los grupos de investigación que han tenido este reconocimiento a un trabajo perseverante, como es impulsar la investigación y por lo tanto ir incrementando la calidad en nuestra universidad y el factor fundamental a los queridos estudiantes que se han involucrado en los semilleros para también resaltar este trabajo silencioso. Indudablemente esta felicitación de las directivas nacionales son un reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado por todo el equipo de investigación. Los resultados obtenidos en la convocatoria 833 de Colciencias para la categorización de grupos no es nada diferente a toda la dedicación por parte de los estudiantes, los semilleros de investigación, los jóvenes investigadores, los auxiliares, los investigadores que hacen parte de los grupos, los grupos de investigación como tal, nuestros directores de centros de investigación, directores seccionales y a todo el apoyo que nos brindaron los administrativos y las diferentes áreas de dirección de la Universidad Libre. Este, sin duda, es uno de los mejores resultados que hemos obtenido en la Universidad Libre en investigación y hacen parte del esfuerzo de muchas personas que han dedicado su tiempo, su entusiasmo y el amor que sienten por la Universidad Libre. Los mismos nos abrirán puertas hacia el futuro para poder participar en convocatorias externas que nos brinden mejores oportunidades, que nos ayuden a conseguir recursos para poder seguir desarrollando la investigación, para poder ir demostrando todas las capacidades que tenemos a nivel interno, para que nos vayan reconociendo cada vez más y sobre todo, para que todo ese trabajo que hace el equipo de investigación a nivel nacional sea visto realmente desde la magnitud que tiene. Por esta razón, me permito nuevamente expresarles a todos ustedes una gran felicitación, enviarles un caluroso saludo, un fuerte abrazo y reconocer que cuando trabajamos en equipo, cuando todos aportamos de manera transparente, logramos estos resultados. Muchas felicitaciones a todos. Gracias por ver el video.